Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente parece haber un acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la Casa Blanca con el mismo objetivo. Levantamiento de sanciones a cambio de unas elecciones libres y transparentes en las que se respete la voluntad del pueblo venezolano. De acuerdo a una publicación de Bloomberg, las discusiones preliminares estarían involucrando a altos funcionarios de ambas naciones, en las que estaría al frente Jorge Rodríguez por parte del régimen de Maduro y este se estaría reuniendo con funcionarios senior de Estados Unidos. Según fuentes familiarizadas con el proceso, ¿qué pidieron no ser identificadas? Según lo que le dijeron a Bloomberg. Esta publicación dice que Washington ha planteado la idea de un alivio de sanciones para persuadir al régimen venezolano de celebrar una elección presidencial competitiva en el 2024 y liberar a los presos políticos. Y sólo si se llega a un acuerdo, Estados Unidos otorgaría una licencia para levantar temporalmente algunas o todas las sanciones hacia Venezuela. Estas conversaciones presentan la primera oportunidad significativa para poder aliviar las restricciones de acuerdo a la publicación. Sin embargo, no está claro qué tan pronto se podría llegar a ese acuerdo si es que se llega a alcanzar y mucho dependerá de las acciones que tome el régimen de Maduro según la fuente. Bloomberg pudo conversar con Adrián Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y en una respuesta escrita a las preguntas que le hizo el medio de comunicación, reiteró lo que han dicho de forma pública todos los funcionarios estadounidenses. Que si Venezuela toma medidas concretas para restaurar la democracia que conduzcan a elecciones libres y justas, están preparados para aliviar las sanciones correspondientes. Sin embargo, como se sabrá, Maduro ha adoptado una serie de medidas antidemocráticas, incluida la exclusión de la candidata de la oposición, como lo es María Corina Machado. Cualquier acuerdo llegaría en un momento crítico, ya que en Venezuela pronto se anunciará una nueva o un nuevo Consejo Nacional Electoral encargado de supervisar estas posibles elecciones presidenciales. Los funcionarios de prensa, por supuesto, del régimen de el régimen venezolano, ni de Jorge Rodríguez, respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Reitero, un levantamiento de sanciones solo a cambio de cambios precisamente concretos que del régimen de Nicolás Maduro con respecto a la democracia y a unas elecciones libres en Venezuela. Si eso no se concreta, Estados Unidos ha ratificado una vez más que no se levantarán las sanciones. Me voy con el otro tema que ha sido noticia el día de hoy. Tiene que ver con el jefe del grupo Wagner y Begueni Prigozín, que habría muerto este miércoles en un accidente aéreo, según reportaron agencias internacionales, sobre todo las rusas. En redes sociales se reportó que los datos del vuelo no presentaban anomalías visibles en el trayecto. Las agencias de noticias rusas informaron que el jefe del grupo paramilitar Wagner figura en la lista de pasajeros de un avión privado que se estrelló. La noticia fue difundida por TASS, Rianovosti e Interfax, que citan a la agencia de aviación rusa Rosaviatia. El Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó que la aeronave viajaba de Moscú a San Petersburgo cuando se estrelló cerca del pueblo de Cuyenquino, en la región de Tver, y agregó que las 10 personas a bordo, entre ellas tres integrantes de la tripulación, fallecieron. Son más las dudas que la certeza lo que envuelve esta situación de este hecho contra quien hace dos meses nada más intentó una rebelión contra el presidente ruso Vladimir Putin. Al parecer, el avión donde viajaba Prigozín no tuvo desperfecto mecánico, como le comentamos anteriormente, sino que su derribo habría sido causado por un misil. Revisó la red social X y la cuenta Alerta Mundial y dice, última hora, el Financial Times informa que un funcionario occidental dijo que el avión de Prigozín fue derribado por un sistema de misiles antiaéreos ruso. Esta información también sería confirmada por el canal del grupo Wagner en Telegram, al que pertenecía Prigozín. Ellos argumentan que hay evidencia de daños por submuniciones de un misil antiaéreo en los restos del avión de Prigozín. Me voy también a la red social. De reporte ya en la red social X, un canal de Wagner Telegram argumenta que hay evidencia de daños por submuniciones de un misil antiaéreo en los restos del avión de Prigozín y ahí ven la foto de cómo habría quedado el avión, que como les venimos comentando, estaban 10 personas a bordo, entre ellas el jefe del grupo Wagner, reitero, quien hace dos meses aproximadamente lideró una rebelión contra el Kremlin en Rusia. ¿Y qué está pasando en este momento en las oficinas del grupo Wagner en San Petersburgo? Veamos el Twitter de alerta mundial. Han levantado una cruz. Las ventanas del centro Wagner de San Petersburgo están encendidas en este momento en forma de cruz. Reitero, aún no hay confirmación, por lo menos de parte del grupo Wagner, que en efecto allí estaba Prigozín en ese avión. La información que se conoce, que han replicado diferentes medios internacionales hasta esta hora, tiene que ver con las agencias de noticias rusas, que fueron las primeras que confirmaron que era el avión de Prigozín, entendemos que es un avión privado, una avioneta privada de Prigozín, que allí habría estado él en ese avión acompañado de nueve personas más y que todos habrían perdido la vida en la caída de este avión, que como les dijimos al inicio, según los datos que se manejan, no había presentado anomalías en la trayectoria que tenía este avión y que más tarde se conoce, según informaciones, que habría sido derribado por un misil antiaéreo. El presidente de Estados Unidos se refirió al incidente, por supuesto, que sufrió la aeronave en la que volaba de Moscú a San Petersburgo y dijo que no le sorprendía lo que había pasado. Reviso la página de Infobae. Habló Joe Biden sobre la muerte de Ibeguini Prigozín, no me sorprende. El presidente de Estados Unidos se refirió al incidente que sufrió la aeronave que volaba de Moscú a San Petersburgo y me voy al grueso de la noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por el accidente de un avión este miércoles en el centro de Rusia y cuya lista de pasajeros figuraba el jefe del grupo Wagner Ibegueni Prigozín. No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende. Esto lo dijo en declaraciones a la prensa, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión sinestrado. No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás. Pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media, agregó Biden. Y ahí vemos las imágenes de la caída del avión. Si podemos darle play, ahí viene cayendo el avión en el que supuestamente estaba volando y estaba el líder del grupo Wagner en Rusia, Prigozín. Antes de irme a la pausa, quiero recordar las palabras que en algún momento dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Perdona todo, menos la traición. Escúchenlo. ¿Verdad? 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 Pero no todo. ¿A qué no es posible? Predator. Pausa, ya venimos con más.